Amigos del momento, nuevamente reportándoles desde la costera vieja, donde por segunda ocasión volvió a registrarse otro desperfecto, otra situación respecto al sistema hidráulico de esta avenida, como ya les comenté. Y hace unos días, como ya les comentaba en la calle Huayquiqui, que había sido reparado esta situación, de igual manera en esta calle o escaso 100 metros adelante, en la parte de atrás del hotel Tortuga, se encuentra esta reparación del sistema hidráulico por parte de la Capama. En estos momentos están únicamente tres trabajadores de la dependencia realizando los trabajos de esta fuga de agua potable, como puede observar, están raíces, está la tubería rota que ya fue retirada, está todavía el agua potable, como ya les comentaba, la fuga de agua. Inclusive hay más adelante otra fuga y únicamente está un solo carril en habilitación de un solo sentido en esta parte de la costera vieja. Y bueno amigos de al momento, como ya les comentaba, únicamente en este tramo de la costera vieja está habilitado un solo carril por las obras de estos hundimientos, estas reparaciones en el sistema hidráulico. Yo soy Adriana Garay y estamos al momento.